¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Rumbo al Congreso, aquí por el canal Proyecto Chile. Antes de partir, es siempre bueno recordar que todos estos microprogramas van a estar en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los dos distritos que pertenecen a la región de Los Lagos y en específico del distrito número 25, que está compuesto por las siguientes comunas Frecia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Varas, Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo. En la actualidad, este distrito posee a cuatro parlamentarios, quienes son Fidel Espinosa, Javier Hernández, Harry Jurgensen y Emiliano Ullado. Y en esta ocasión se va a elegir el mismo número. Los candidatos son los siguientes. Por el Pacto Chile Podemos Más, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópolis Y el Partido Regionalista Independiente Ingrid Esquetino Pinto, Evelyn Sotelle Gracia, Carlos Hoyarzún Concha, Daniel Lilayú Vivanco y Soraya Zahid Toiber. Por el Partido de la Gente, Claudio del Río Malgarini, Enrique Parra Mena, Abigail Cárcamo Martínez y María Paz Gómez Asenjo. Por nuevo pacto social, conformado por los partidos Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos y Partido Liberal, Emilia Nullado, que va a la reelección, Claudia Pailalef Montiel, Rosenberg Hernández Bello, Carla Benavides Enríquez y Héctor Barría Angulo. Por el Partido Ecologista Verde, Héctor Ojeda Ruiz. Por el Frente Social Cristiano, conformado por los partidos Republicano y Partido Conservador Cristiano, Marisol del Carmen Bañárez, Pamela Bongain, Harry Jurgensen, que va a la reelección, Sebastián Cristi Alfonso y Natacha Rivas Morales. Por el Pacto Aprobo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social, Daniela Carvacho Díaz, Germán Cartes Ollarzo, Néstor Abarzua Avilés, Angélica Gallegos Toledo y Danitza Ortiz Viveros. Y por el Pacto Independientes Unidos, conformado por los partidos Centro Unido y Partido Nacional Ciudadano, Jorge García Malherbe, Alberto López Engel y Gerardo del Lago Cubertino. Y todos estos candidatos estarán en la papeleta, donde cuatro de ellos serán representantes de este distrito en nuestra Cámara de Diputados. Y como ustedes ya saben, en otros videos les mostraré alguna otra circunscripción en el caso de los senadores y algún otro distrito en el caso de los diputados. Esto es todo lo que tengo que decirles por ahora. Espero que este video les haya sido útil y de su agrado. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!